Bueno, vamos a aprovechar porque aquí en Colombia y los colombianos, no sé, ustedes me dirán si sí o no, pero yo he escuchado eso de personas de Puerto Rico, de Nueva York, de otros países inclusive, Venezuela, dicen, si no hubiese sido por los colombianos, esta música que le llaman latina, salsa, afrocubana, como sea, no sería lo mismo. El archivo musical cubano está en Colombia. El archivo musical cubano está en Colombia. Yo mismo lo dicen. Yo creo que sí. El mismo en Rayo Progreso, las veces que me presenté con Eduardo Rosillo, que ya falleció, un gran exponente en todos esos recuerdos matanceros y de toda la música cubana, él mismo decía, ustedes saben más que nosotros, ustedes tienen mejor archivo que nosotros. Bueno, aquí hay un coleccionista, voy a hacer una cuñita, pero bueno, hace días un coleccionista, ustedes lo conocen, él es músico también, Rubén Toledo, él viaja mucho a Cuba y trae discos en formato 78 revoluciones, 45, o sea, en la pasta, pues, en el vinilo. Entonces, bueno, esto es de admirar porque cómo trae ese cargamento de música de hace 70, 80 años, de unos números que por acá nunca sonaron. Entonces, yo sí he visto que en Colombia, y bueno, en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, sobre todo, bueno, hay otras ciudades también donde están los mejores coleccionistas de esta música. Yo no sé qué tiene Colombia, pero aquí valoramos mucho la música antillana de Cuba, de Nueva York, de Puerto Rico, toda esta música garibeña nos invadió y bueno, la hemos asimilado tanto que en Colombia, en el mundo, se dice que Cali es la capital mundial de la salsa, han inventado un baile único en el mundo, bueno, algunos lo critican porque ahí hay mucha acrobacia y mucha cosa, bueno, pero aceptemos que es un estilo propio de ellos. Sí, y en Cali también hay unos coleccionistas y hay unas orquestas muy buenas. No, yo soy de todo eso, Mañe, muchas veces hasta con el porro. Uno allá en Medellín baila en el porro de una manera saborosa, diferente a como lo baila el costeño, pero también es aceptado y baila muy bien. Y hay parejas que se han especializado para hacer las acrobacias, pero bonito, bonito lo del porro. Podríamos decir que, yo creo, en mi opinión, yo estoy hablando a título personal, que tal vez Medellín sea la capital de la música tropical en Colombia. Los paisas valoran mucho todavía lo que es el porro, la cumbia, el merecumbé. Bueno, claro que fue la capital discográfica de Colombia. Mira, Mañe, muchas veces ni en Cartagena ni en Barranquilla encuentra uno, digamos, ese gusto por hacer ese espectáculo de poner porro, de poner cumbia. Tú te vas a un sitio a tomarse una cerveza y como hoy es de porro, gaita, todo. Lindo. El Salón Málaga. El Salón Málaga. Yo me acuerdo hace años que yo fui por allá, no recuerdo si a tocar con los ocho de Colombia, y yo me metí en una ocasión en que a una viejoteca, y resulta que el más viejo tenía 15 años. En serio. Y yo decía, pero un chino, bueno, allí en Colombia le decimos chino a los muchachos que por allá le llaman, bueno, pelados o no sé. En fin, pero unos muchachos de 15 a 17 años bailando cumbia y porro, eso no es normal porque ahora los jóvenes tienen la tendencia a bailar reggaetón y esta música moderna, en fin, todo eso, bueno. Entonces, lo que queremos resaltar es que, no el hecho de que estemos aquí y seamos colombianos, no. Pero la realidad es que yo creo que en Colombia es donde están los mejores, no sé, de pronto me equivoco, me equivoque, pero yo creo que en Colombia es donde están los mejores coleccionistas, escritores e investigadores y, bueno, no sé, melómanos de esta música antillana y cubana. El médico, ¿cómo se llama? El de allá de Medellín, que hace libro y también... ¿Esto Ramírez Beloya? No, el médico. ¿Vive todavía, no? El médico. El médico Herrera. El médico Herrera. Eso es, Herrera. Y boom. Bueno, uno va a la... Yo fui a la casa de él, él me invitó. Amigos, es increíble. Una casa, una casa forrada de discos, de discos. Eso, eso, eso. ¿Cuántos años y una inversión de esas? ¿Dónde se ve eso? Es posible que en otros países lo haya, ¿no? En México. Yo tengo entendido que vienen coleccionistas de México. En México, hace días hablé con el maestro Arcón, me dijo, bueno, había vendido su discoteca, unas joyas, que eso es patrimonio del país. Entonces, vienen unas personas con un capital fuerte así de dólares y se los ponen ahí, se llevan toda la discoteca. Entonces, esto... Se viene a comprar discos de Colombia, porque aquí encuentra bellezas que por allá no hay. Inclusive, en la misma Cuba que no se han dado cuenta, pero ellos tienen grabaciones que nunca nos llegaron acá. Uno va a Venezuela y hay grabaciones con la sonora que nunca llegaron aquí. Entonces, hay esas sorpresas históricas, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir, maestro Rosny. Hoy vamos a mencionar a otros compositores. Hablemos de quién, de... Bueno, hablemos de Lucho Bermúdez, que no le hemos mencionado. Lucho Bermúdez, usted que es el biógrafo de Lucho Bermúdez, tal vez, si no el mejor o uno de los mejores compositores, arreglista, director de orquesta y clarinetista que tuvimos en Colombia, fue respetado en Cuba. Él fue invitado por el maestro Ernesto Lecuona. Entonces, díganos brevemente cómo fue ese episodio de... Eso fue en el 56, 57... 52. 52. Cuando Lucho Bermúdez estaba en Medellín con Matilde Díaz. ¿Cómo fue esa invitación, su estadía en La Habana con Bebo Valdés? ¿Cómo fue, por favor? Sí, sucede que en mayo del 52, el gobierno cubano organizó un festival con motivo de la independencia de Cuba. Cuba se independizó en el año de 1882. ¿Qué? En 1902 salieron las tropas norteamericanas que tenían ocupada Cuba en 1902. A partir de ese momento ya Cuba fue completamente independiente. Y resulta que para darle gran realce a ese acontecimiento de la independencia, de los 50 años de independencia, decidieron hacer un festival, un festival iberoamericano de música. En ese festival iberoamericano de música, eso lo dirigía Ernesto Lecuona. Y Lecuona tenía la amplitud para nombrar a quienes invitaba. Él admiraba mucho a Lucho Bermúdez, no porque lo conociera, lo mismo Matilde Díaz, sino por las grabaciones, porque le gustaba bastante. Los invitó, los trajo, los instaló. Y ya en el momento después de actuación, la orquesta de Ernesto Lecuona, que era los Lecuona Cuban Boys, se la cedió para que la dirigiera. Y entonces cuenta el propio Lucho Bermúdez, que él estaba dirigiendo la orquesta y ve allá al maestro con el piano, esperando la señal. Y dice, caramba, yo me sentí. ¿Cómo es posible que una gran figura como Ernesto Lecuona me esté siguiendo a mí? Porque Ernesto Lecuona era archiconocido, ¿no? Pues sí, entonces en esa forma. Con respecto a este señor Bebo Valdés, sucedió lo mismo. A Bebo Valdés le dijo, mire, Bebo Valdés le dijo, mire maestro Lucho, la orquesta mía es suya. Y nada de decir que la orquesta de Lucho Bermúdez, entonces las grabaciones que se hicieron allá, como por ejemplo Prende la Vela, esas grabaciones son de la orquesta de Bebo Valdés, pero aparece la orquesta de Lucho Bermúdez. Él era costumbre eso, cuando lo invita por primera vez a Buenos Aires, él viajó únicamente, lleva él como director y ella como cantante. Allá se encarga pues de escoger los mejores músicos. Entonces acude a los músicos de Gordo Armani, a los músicos de Eugenio Nobile, a los músicos de Don Américo, ¿no? Y de entre los mejores músicos, forma su orquesta. Sí, maestro, pero y Roni, tenemos que resaltar algo, miren. Estamos hablando de la relación entre dos países hermanos, Cuba y Colombia. Celia Cruz, que fue considerada tal vez la mejor cantante de la música latina y en el mundo entero, la reina de la salsa y de todo esto, entabló una amistad con la familia del maestro Lucho Bermúdez y de Matilde Díaz, tanto que ella fue madrina de Gloria María Bermúdez, la reina del maestro Lucho. Y ella venía aquí a Colombia y jugaba como de local. Claro. Miren, Celia Cruz se presentó en Bogotá desde la época de los años ya casi que 50. Apenas Lucho Bermúdez llegó a Buenos Aires, usted me corrige, usted es el biógrafo, entablaron una amistad, ¿cierto? Y Celia se presentó aquí, ¿dónde? En el Grill Colombia, ese que quedaba ahí en la carrera décima con calle 24. Por mencionar dos o tres de esa época. En la media torta, hay fotografías de eso, en la media torta ahí, la jovencita. Bueno, Celia Cruz era casi que colombiana. Entonces, con Plinio Guzmán también entablaron amistad. O sea que mire, la relación entre Cuba y Colombia, tanto musical como cultural como artística, siempre ha sido muy estrecha, ¿cierto? Ellos nos han admirado y nosotros ellos también. Claro que sí. Entonces, Maestro Rosni, me parece si recordamos a Lucho Bermúdez... Ah, bueno, antes de eso, porque también hay que hacer un poquito de pedagogía, muchas personas creen que Prende la Vela, tal vez es el mapalé más conocido en Colombia, mapalé, eso es música de negros y todas esas cosas, de tambores. Lucho Bermúdez fue quien hizo el arreglo y la línea melódica. Pero Los Besos, porque yo lo he visto en un video y ustedes me dirán, y fue, bueno, él era, ¿qué es? Historiador, historiador, ¿no? Era Tito Ramón de Subiría. Bueno, él era, ¿dónde? Cartagenero. Cartagenero, bueno. Un señor que salía en la televisión con Abelardo Forero Benavides. Un par de señores ya mayores en esa época tenían un programa de, ¿qué? Recordando la historia, no sé, bueno, algo así. Entonces, él en un video dijo que fue él quien hizo los versos de Prende la Vela. Bueno, entonces, mucha gente dice, vamos a tocar el mapalé Prende la Vela de Lucho Bermúdez. No. Entonces, hay que hacer siempre en estas cosas precisión. Lucho Bermúdez fue el arreglista y tal vez compositor en el sentido de la música. Pero los versos fueron de Ramón de Subiría. Y otro tema es Las Mujeres de San Diego. Ah, ¿sí? Eso también es de San Diego, sí. Bueno, pero eso ya es porro, ¿no? Sí, muy bien. Sí, ya se puede decir. San Diego ahí en el sector histórico de... Bueno, se alegró aquí el maestro. Bueno, miren, cuando Lucho Bermúdez estuvo en La Habana, hicieron creo que hasta una... Bueno, hay un cortometraje ahí y sale... Quien canta es la voz de Matilde Díaz, pero la chica que sale ahí es otra... Esa se llama... Bueno, ahora se me olvida. Bueno, era cantante cubana. Sí, cubana. Bueno, pero hay que hacer esa salvedad porque de pronto las personas ven y creen que es Matilde Díaz. No, la voz sí era de Matilde Díaz. Bueno, entonces un mapa ley fue grabado por... ¿Qué versiones hicieron? ¿Algún cubano grabó esto? Sí, Miguelito Valdés. Miguelito Valdés. Otro también fue de la casa, vino muchas veces aquí. Murió aquí en el Hotel Tequendama en 1978, alternando con Mario Gareña. La Sonora Matancera hizo también su versión, aunque no fue lanzado al comercio, pero es una grabación pues del archivo, del archivo de Radio Progreso. Ahí está, prende la vela. Bueno, miren amigos, estas son joyas que... Cantado por Celia Cruz. Ah, entonces miren, bueno, yo no sé. Saben ellos porque todos los años se reúnen allá en Medellín con leccionistas de todo el mundo, de la Sonora Matancera. O sea que no fue grabado en un estudio, sino de esas presentaciones que se hacían los... Que eran muy buenas. Eso. Eran como para... Bueno. Podía presentar... Entonces, Maestro Ronnie, ¿le parece si recreamos aquí un poquitico de Prende la Vela? Recordemos que Miguelito Valdés también hizo una versión de Prende la Vela. Sí, Miguelito Valdés estuvo mucho aquí en Colombia y murió aquí en Bogotá en el Hotel Tequendama en 1978, alternando con Mario Gareña. Bueno, en fin, vamos a recrear esto un poquitico. Ré menor. Prende la Vela, que va a empezar la curia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la Vela, que va a empezar la curia en Marbella, que va a empezar la curia en Marbella, que va a empezar la curia en Marbella. Bueno, esta música que... Miren, mucha gente que habla de música, bueno, que se llama música tradicional, a algunos le llaman música folclórica, pero ese tema está un poco revaluado en asuntos académicos. Entonces, los grupos de danza, por ejemplo, como la de Delia Zapata, de Sonia Osorio, el ballet de Colombia, bueno, esas grupos que hacían representaciones en el extranjero, cuando representaban a Colombia en el exterior, con este finalizaban, con Prende la Vela, porque, bueno, el que baila un mapalé, a ver María, tiene que tener un estado físico, eso es algo, una licuadora ahí, por decir algo, ¿sí? Entonces, claro, son danzas exóticas, eróticas, y ahí, bueno, ahí de todo, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, Prende la Vela, pues, es el mapalé más conocido en Colombia, que lo tocan tanto las orquestas, como los grupos típicos de tambores y de millos, esas cosas. Bueno, hay otro numerito, muy, muy bonito, fue un porro, que gustó, creo que mucho, en La Habana, Linda Caleña. ¿Es así el título, o caleñita? Linda Caleña. Linda Caleña. Linda Caleña. Ah, Linda Caleña. Eso como que gustó mucho allá, cuando Matilde Díaz. Sí, dice Matilde Díaz, que ella le indicó a Olga Chorens cómo debía cantarlo. Ah, yo cantaría. Olga Chorens. Olga Chorens murió hace poquito. Sí, ella era cubana o puede ser cubana. Sí, tiene una hija que creo que la nació en Puerto Rico, Lisette, que también cantante. Ok, ok. Bueno, vamos a hacer un fragmentico linda, caleñita. Bueno, aquí están. Vamos a hacerlo por la mayor. A ver cómo nos suena. Bueno, esto, en un principio fue un porro, ¿no? Sí. Pero allá lo adoptaron. Ellos también lo tocan como porro. También lo tocan porro. La sonora matancera. Confieso que es la primera vez que yo escucho que la sonora matancera de Cuba grabó un porro, porro, pero al estilo porro colombiano, porque ellos siempre grabaron huaracha, eso, lelolai, no sé, bueno, eso, pero grabar porro colombiano, bueno, no sé, es algo muy sencillo. Listo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo lento. Linda caleña. Linda caleña, que me gusta de mi amor, que eres la caleña, que me encanta los amores. De mi la gracia y la dulzura rúbica, por eso, caleñita, yo la canto en mis canciones. No te olvidaré jamás, y solo cantaré por ti. Porque tú eres bonita, y mi linda caleñita, porque tú eres bonita, y mi linda caleñita, tú reinarás, mi linda monenita, siempre serás la linda caleñita. Tú reinarás, la linda caleñita, siempre serás la linda caleñita. Recordemos que Lucho Bermúdez le dedicó un numerito a el Club San Fernando de Cali, ¿cierto? Lucho Bermúdez tuvo su temporada por allá. Este San Fernando también lo grabó el bárbaro del ritmo, Benny Moret. Pero creo que, no sé si fue con la orquesta de Damanzo Pérez Prado. Bueno, este tema ha sido un clásico, todas las orquestas en Colombia, hablo de orquestas de clubes, de los bailes de élite, o sea, siempre tocaron este numerito, San Fernando, ¿cierto? Sí, fue grabado, pero con orquestas de Rafael de Paz. Ajá, Rafael de Paz. ¿En México? En México, sí. Sí. O sea, ah, pero Benny... Benny Moret grabó, fue con... Que estando en México, no con la de Pérez Prado, sino con la de Rafael de Paz, que era también un formato banda y grande.